Y Dios será tu Dios, y eso es hermoso, ¿sabe por qué? Porque la López Arellanos es de Cristo, Honduras es de Cristo, pero ¿qué pasa? Debemos de proclamar que Honduras es para Cristo, debemos de proclamar que la López Arellanos es para Cristo, que el Dios que nosotros alabamos será el Dios que ellos van a alabar también. Pero debemos de empezar a creer en ese Dios, que mi médico por excelencia sea su médico por excelencia, que mi abogado por excelencia sea su abogado por excelencia también, que mi Dios Todopoderoso sea su Dios también. Gracias por ver el video.